La mente crea lo que ella quiere. La mente es un imán, o sea, un magneto. Si tú piensas en oportunidad, te atraes la oportunidad. Si tú piensas únicamente en problemas, entonces el problema te atraes. Porque es bueno para cultivar el costumbre y el pensamiento positivo que te mantiene optimista. Para sobrar siempre, nos lo recibí lo que nos cultivá y nos da cultivar lo que nos da pensar. Pensé.